¡Alerta, alerta, machista! ¡Que todo el territorio se vuelva feminista! ¡No van a, no 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 van a. ¡No van a, no 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 van ¡Gracias! 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 Y siempre! ¡Gracias! Y una mujer menos, y una muerte más, no más femicidios. ¡Oh, Dios mío! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡E denied solo jos! ¡Suscríbete al canal!